¡Ay! ¿Por qué me pegas? ¡Imbécil! Que no es Battlefield 3, es Battlefield 4 lo que vamos a jugar. ¡Ay! Pero no me tenías que pegar. Ahora pon la maldita intro y déjate de pendejadas. Ahí está, ahí está. ¡Qué sensible! ¡Suscríbete! Que tenga más objetivos y durante más tiempo, pues es el ganador. Aquí no cuenta tanto las veces que mates. Si matas más enemigos, la verdad lo que cuenta es que captures más objetivos. Así que el principal es bravo, así que hay que ir por bravo. Además, mis compañeros. Vamos a ver qué tal nos va la partida, porque... Bueno, hace rato que no practico jugar en pantalla mediocre. Entonces, perdón. Es que estoy jugando con la laptop, entonces se ve medio raro, muy gacho. Pero bueno, de por sí soy malo y ahí está un cabrón, ahí he escondido. Vamos a traer un botiquín aquí. ¡Ay, carajo! ¿En serio otro? ¡Tira un puto botiquín! ¡Tíralo! O sea, ya. Necesito bajar el bombón. No me escucho yo solo. Bueno, ¿para qué carajos quiero irme? ¡Ah, carajo! ¡Demonios! ¡Maldito! Fíjense que jugar en Metro me trae bastantes recuerdos de Battlefield 3. Y no son recuerdos nada agradables. Porque Operación Metro en Battlefield 3 era mi mapa menos preferido. Pero aquí en Battlefield 4 cambió esa historia. Ahora se convirtió en uno de mis mapas favoritos aquí en Battlefield 4. La verdad es que hicieron un gran trabajo con la cuestión del Evolution y todo ese rollo. Que la verdad es que me gusta bastante. Me gustó bastante. ¿Por qué anda un compañero muerto? Espérase, espérase. ¿Por qué carajo apunté si estaba... ¡Lo tenía enfrente! ¿Por qué carajo apunté? Suena estúpido. Ah, por cierto. Si se oye ahí algo así como viento o aire o algo por el estilo. O es mi respiración, que lo dudo mucho. Pero lo más probable es que sea el abanico. Porque la verdad se está haciendo un calor del infierno aquí en Sonora donde yo vivo. Entonces tengo que prender un abanico para no deshidratarme y morirme del calor. Espero que lo entiendan. Vamos a ver si podemos llegar hasta el objetivo Charlie. Aunque ya cuando tenemos el objetivo Bravo. Pues ya no es tan importante Charlie. Porque solamente hay que mantener estos dos objetivos. Y que no nos quiten... Que no nos quiten Bravo que es el principal. ¡Ande papi! ¡Ande el papi! Conocí a su papi. No, por aquí vienen, por aquí vienen. ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! No recuerdo si ya les había traído gameplay de Metro. No me acuerdo, la verdad. Esperen. ¡Ay, no! Es que... ¡Ay, me cayó de escombro! Aquí en Metro hay que estar pendiente de eso. De que no te van a caer escombros. Y muchas veces escombros que tus mismos compañeros tiran para matar al enemigo. Y te pueden caer a ti. ¡Ah! Botiquín, 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 botiquín. ¿Para dónde ibas? ¡Tú también! ¡Estrella de servicio! ¡Me dieron una estrella de servicio! Solo que... No me dejaron ver de cuánto era. ¡Diablos! Hay que seguir manteniendo bravos. Si mantenemos bravos, vamos a ganar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, por cierto! Aprovechando que de aquí hay que llegamos allá donde estábamos ahorita. La gente que se ha suscrito a mi canal por los gameplays de Just Dance. Les tengo una muy mala noticia y es que ya no subiré gameplays de Just Dance. Porque... Al final... ¡Ay, miren! Aquí van dos enemigos. Eso no es el... ¿Cómo decirlo? El... El principal... El principal juego del canal este. Sino que el principal juego aquí es Battlefield. Entonces, ya... Pues ya... Just Dance ya no se va a subir al canal. De hecho, Just Dance se lo voy a dejar al compañero Uncom31. Se conoce en YouTube. O Humberto. Él va a seguir subiendo los... Bueno, sigue subiendo el gameplay de Just Dance. De hecho, todos los días sube. Y no solamente de Just Dance 2014, sino también del 4. Así que... Ahí si lo quieren... Si quieren seguir viendo gameplays de Just Dance, pues los invito a que se pasen por su canal. Y aquí en este canal, pues va a ser más Battlefield. Va a ser más juegos estúpidos como... Happy Wheels. Como Turbo Dismount. Como... Y otros juegos que me vaya encontrando por ahí en la red. Y que ustedes me recomiendan. Recomiéndome juegos de ese tipo. A mí me mataron por no poner atención, pero bueno. De ese tipo recomiendanme juegos. Ándale, no sean malos, por favor. Aquí en los comentarios déjenmelo. Por Twitter. Ya saben, arroba a Fran lo que yo. Por cierto, esta semana, que son semanas de vacaciones por Semana Santa aquí en México. Pues voy a estar haciendo videos todos los días. De diferentes. No estoy. Ay, latínale. No sé... Qué estúpido me vi ahí, en serio. Tratando de quebrar el video y no le atinar. No sé de todos los juegos que subiré. Por lo menos Battlefield sí está seguro. No sé qué otro juego voy a subir. Probablemente jueguitos ahí... Para reír. Tipo... Happy Wheels o algo así. Así que... Les recomiendo que no se despeguen durante toda esta semana. Porque va a estar bastante interesante. Sobre todo, un video diario. Quería subir dos videos diarios, pero... Ay, demonios. Pero mi conexión a internet no me lo permite. Tengo una conexión del carajo, entonces... Solamente me permite subir... Un video... Al día. Entonces... Eh... No siento mucho por eso, ¿no? Ay, no mancho, ya tengo lag. Pero sí, quería subir dos videos diarios, pero... Pues no se va a poder. Lo siento. Los que querían ver dos videos diarios, pues... Lamento desilusionarlos, pero... Es que... Infierno y Toon no me deja. ¿Para dónde iban, chiquitos? Me encanta esta arma. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Una de mis armas favoritas desde... Bueno, en Battlefield 3 estaba... Un poco desbalanceada, de hecho. Era demasiado potente. Aquí en Battlefield 4 le redujeron eso. Ya es un arma... Es más... ¿Cómo decirlo? No es Hulk. Vamos, gente. ¡Vamos! Oh, ahí hay un frango tirador o algo así. No, espérate, espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Cúrate, desgraciado! Por cierto, yo traigo... Creo que traigo aumentos. Traigo muchos aumentos. Últimamente me los han dado mucho los bate packs, entonces... Pues hay que aprovecharlo, ¿no? Por cierto, gente, no me han dicho qué ondas. ¿Qué les parecieron los...? ¡Ay, una granada! Eh, la reseña del arma, la UMP45. Si quieren seguir viendo más reseñas de este tipo... Ahí están todos estos carajos aquí atrás. ¡Ah! ¡Ay! Están todos ahí. Un frango tirador. Me mató el desgraciado. Me mató. ¡Maldito! No me fijé quién había sido el que me mató. Algo que me gusta mucho de... ¡Ay, no manches! ¡Me quedé atorado! Algo que me gustó de este mapa es que... Ahora, aquí en Battlefield 4... Es que ya no te puedes acostar en las vías del tren... Como lo hacían muchos camperos. Porque como está inundado... Pues... Intensivamente ya no te deja el juego. ¿Por qué viene y aparece aquí? Creo que aquí anda alguien adentro. ¡Ay, demonios! ¿Te cagas en la leche? Bueno. Pues sí sé que te cagaras en la leche. ¡Ajá! Necesito sacar el... La mira coyote, una de esas. Porque la verdad es que esta mira no me gusta para nada. Está muy chiquita. No tiene nada de aumento. Pero el hecho de que... Pero el hecho de que esté... Muy chiquito. O sea que no tenga mucho... Visión hacia los lados. Es... Un asco. ¡Ja, ja! Baboso. Me quería tirar... Los dientes con un cañonazo. Mal de eso. ¿Saben qué es lo que le falta aquí? Que traiga... Tenga un botón para cancelar el lanzamiento de la granada. Porque... Si lanzan la granada y... ¿Quieres cambiar la granada? No, pues. Tu equipo ha ganado. ¡Claro que sí! Que mi equipo ha ganado. ¡Claro, cabrones! ¿Cómo que no me van a ganar? Si somos buenos. ¡Somos muy buenos! Esto fue Metro 2014 y ganamos. Recuerden, dale like al video si les gustó. Si les gustan mis videos, suscríbanse. Que es totalmente gratis. Y no les va a doler. A menos que los obliguen. Pero yo no los obligo. Síganme en Twitter. Arroba Fran Luquillo. En Facebook. Facebook.com de Arroba Fran Luquillo Gamer. Comenten. ¿Qué les pareció? Y pues nos vemos el día de mañana con otro video. Yo soy Fran Luquillo. Y espero que estén de lo mejor. ¡Oh! Quedé muy bajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!